Hoy desperté con una fantasía que debo contar Hacer el amor y bailar Movernos bien, los dos frente al espejo sin parar Tan solo deseo explotar Ven a mí, muévete bien Quiero esta vez hacer el amor y bailar Bailar, bailar otra vez Siento el placer y todo el placer de moverte Quiero mezclar el ritmo con el movimiento corporal Espasmo sobrenatural Puedes decir que solo pretendo impresionar Te mata la curiosidad Debes tener tranquilidad Olvídate, la gente no nos va a molestar Bailar, bailar otra vez Siento el placer y todo el placer de moverte Bailar, bailar otra vez Siento el placer y todo el placer de moverte Bailar, bailar otra vez Crees que estoy loco, pero en el fondo te encanta Te encanta, te encanta, te encanta, te encanta Ya se fue la luz Quiero que te recuestes en algún sofá Y al fin poderte desnudar Bailar, bailar otra vez Eso sí, carantita Siéntate en mí, muévete bien Quiero otra vez hacer el amor y bailar Bailar, bailar otra vez Siento el placer y todo el placer de moverte Bailar, bailar otra vez Siento el placer y todo el placer de moverte Ana ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!